Unas 75 familias en situación vulnerable de J. Augusto Saldívar en el departamento central fueron beneficiadas con casas construidas por la Senavitat. Este proyecto tuvo una inversión de 4.300 millones de guaraníes y fue destinado a 56 familias de la comisión vecinal El Portal y 19 familias del asentamiento Tapuira. Soledad Núñez, ministra de la Senavitat, presentó las nuevas casas que fueron construidas con materiales de producción nacional. Cuentan con dos dormitorios, baño moderno, lavaderos, sala comedor y cocina además del servicio de electricidad y de agua potable. Recordemos que los subsidios habitacionales del Fonavis pueden llegar hasta aproximadamente 56 millones de guaraníes para familias con un ingreso total que no supere un salario mínimo. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.